¿Qué es la situación de la calle 6 de diciembre? ¿Qué es la situación de la calle 6 de diciembre? ¿Qué es la situación de la calle 6 de diciembre? ¿Qué es la situación de la calle 6 de diciembre? ¿Qué es la situación de la calle 6 de diciembre? ¿Qué es la situación de la calle 6 de diciembre? ¿Qué es la situación de la calle 6 de diciembre? ¿Qué es la situación de la calle 6 de diciembre? ¿Qué es la situación de la calle 6 de diciembre? ¿Qué es la situación de la calle 6 de diciembre? ¿Qué es la situación de la calle 6 de diciembre? ¿Qué es la situación de la calle 6 de diciembre? ¿Qué es la situación de la calle 6 de diciembre? ¿Qué es la situación de la calle 6 de diciembre? ¿Qué es la situación de la calle 6 de diciembre? ¿Qué es la situación de la calle 6 de diciembre? ¿Qué es la situación de la calle 6 de diciembre? ¿Qué es la situación de la calle 6 de diciembre? ¿Qué es la situación de la calle 6 de diciembre? ¿Qué es la situación de la calle 6 de diciembre? ¿Qué es la situación de la calle 6 de diciembre? y a una mayor presencia de la policía en ese ámbito, en esa calle, a diferentes horas y, por supuesto, toda la colaboración con la Policía Nacional. Que la Policía Nacional, y ahí ya no sería yo a lo mejor que tengo que informar de las acciones, pero la Policía Nacional, en resumen, lo que dice es, en la misma línea que venimos haciendo ante cualquier hecho que se denuncie a cualquier hecho delictivo, es la inmediata presencia y esclarecimiento de los hechos en coordinación con la policía local y evitar, garantizando la seguridad que es el cometido de la Policía Nacional, garantizar esa seguridad de los residentes, de los ciudadanos que viven en esa calle y de cualquier otro ciudadano, por supuesto, pero ciñéndonos a ese ámbito. Por lo tanto, entiendo que los vecinos de la calle, ante unas expectativas de una pronta y definitiva solución, esta no se puede ofrecer, lo que sí es una suma de acciones que tanto desde Policía Local como Policía Nacional se van a tomar en vías de solucionar ese problema. Pero aquí falta una pieza clave que es, en este caso, el Poder Judicial y en este caso son las decisiones que tenga que tomar un juez en cuanto a la puesta en libertad o no de personas que son detenidas y se les imputan delitos y la situación irregular de ocupación ilegal de unas viviendas que en este caso decíamos teníamos recogidas dos y parece ser que hay una tercera. Más no podría decirle porque sería invadir competencias y serían opiniones. Máxima, ¿cómo decirle? Comprensión hacia los ciudadanos, que contentos no están y no deben estarlo. Máxima, no digo preocupación, sino ocupación en cuanto a intentar poner todos los recursos desde la Policía Local, desde el Ayuntamiento a disposición de esos vecinos. Recibir, por supuesto, la máxima colaboración y también todas esas acciones que desde la Policía Nacional y desde la Delegación del Gobierno se van a tomar. Pero no puedo decir que haya ninguna situación definitiva, simplemente contarle el Estado y qué es lo que se va a hacer, sabiendo que no hay una contestación definitiva a cuál va a ser la resolución final y definitiva a lo que los vecinos de esa calle están viviendo. Al 100% no. Está claro que los vecinos, y ahí ya es una percepción de cada uno de ellos particular, aunque si hay un denominador común, un vecino que es lo que solicita cuando tiene una reunión con una subdelegada del Gobierno en este caso y con un alcalde, pues en su anhelo estaría el que salir con una solución definitiva y total. Como he dicho, esa solución definitiva y total no puede existir, sino que es un conjunto de diferentes acciones que irán propiciando, y así lo espero. Yo tengo no una esperanza por un deseo, sino espero que sea una certeza que se solucione esa situación. Pero está claro que no salen satisfechos a un 100%. Lo que sí creo, y eso ya es una percepción mía, es que sí salen con un conocimiento mayor de cuál es su problemática, de qué es lo que se puede hacer de diferentes ámbitos para solucionar su problemática, y por lo menos yo lo que sí espero que valoren es, por lo menos por mi parte, y también lo puedo decir por la delegación del Gobierno, es encontrarse a dos personas que honestamente les han contestado, que no les han creado unas falsas expectativas y que están, bien digo, no preocupadas, sino ocupadas en solucionar un problema. Eso es lo que espero que hayan recibido. Luego, en la valoración que puedan hacer particularmente de las acciones que se puedan tomar o de la predisposición que hayan podido ver desde ayuntamiento, delegación del Gobierno, policía local, policía nacional, es una valoración que quizás deben hacer ellos. Yo lo que sí espero es que por lo menos vean que hay esa ocupación y que de forma muy honesta se la intenta explicar ámbito de actuaciones que tienen y competencias que tienen cada una de estas dos administraciones, la local y la delegación del Gobierno, pasos que se han dado, resultados que han dado esos pasos, próximas acciones que se puedan tomar, qué resultados pueden dar esas acciones y contarles muy claramente dónde esas actuaciones pueden que no obtengan ningún resultado puesto que no depende de la policía en este caso. Compromiso. Seguridad. El mejor aval para alcanzar tus metas. ¿Y si existiera un banco en el que poder confiar? Un banco vinculado a su tierra. No existe un banco así. Existe una caja. Caja Rural de Extremadura.